Queridos hermanos, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo, tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo, posee también al Padre. En cuanto a ustedes, lo que han oído desde el principio, que permanezca en ustedes. Si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo les hizo, la vida eterna. Les he escrito esto respecto a los que tratan de engañarse. Y en cuanto a ustedes, la unción que de Él han recibido, permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Pero como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según les enseño, permanezcan en Él. Y ahora, hijos míos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor de Dios. The Jewish authorities in Jerusalem sent some priests and Levites to John. Who are you? John did not refuse to answer, but spoke out openly and clearly. I am not the Messiah. Who are you then? Are you Elijah? No, I'm not. Are you the prophet? No. Then tell us who you are! We have to take an answer back to those who sent us. What do you say about yourself? John answered by quoting the prophet Isaiah. I am the voice of someone shouting in the desert. Make a straight path for the Lord to travel! The messengers who had been sent by the Pharisees then asked John, If you're not the Messiah, nor Elijah, nor the prophet, why do you baptize? I baptize with water. But among you stands the one you do not know. He is coming after me, but I am not good enough even to untie his sandals. All this happened in Bethany, on the east side of the Jordan River, where John was baptizing. ... ... . . . . . . . . Gracias.